Beber, we care. Bueno, mi día a día parte bien temprano en la mañana, yo trato de llegar antes de todos los demás, de todas las demás marcas acá a la tienda por la sencilla razón de que quiero ser el primero en que me puedan traer mercadería antes que todos los demás para que en el momento que abra la tienda tener al máximo cubierto la marca completa. Después de eso me encargo de la parte administrativa, trato de hablar con todas las personas que necesito hablar para tener una buena cantidad de stock, para ver los quiebres y no tener problemas con la cantidad de productos que tengo en sale. Yo creo que la empresa se ha preocupado bastante de los trabajadores, si con el asunto de la pandemia tenemos el problema que ha bajado la venta. Se ha demostrado que la empresa cuida a sus trabajadores y está atenta a las necesidades de cada uno. Me gusta el proyecto que estoy desarrollando, siento que soy un aporte y me siento contento al pertenecer a él. Esto fue mi día a día, espero que hayan observado todas las actividades que uno tiene que hacer diariamente para concretar las ventas y un saludo a todo el equipo WEBER. BEBER. WE CARE. BEBER.